¿Cómo estás físicamente? Y que aprovechaste en partidos donde el equipo sumó y está en el lote de los punteros Sí, es bueno, es bueno Me tocó entrar contra el Gran en un partido bravo Donde ellos cuando vieron que tenían que salir Y terminamos con un mal resultado Todos nos quedamos con un sabor amargo de no poder quedarnos con los tres puntos Y bueno, después me tocó en Rafael, el titular, ya otra cosa Ya en el minuto cero se ganó, como decís vos, sumamos puntos Bueno, y contra estudiantes también me tocó estar Gracias a Dios también se pudo tener los tres puntos Y contento porque estamos en una posición muy buena A pesar de las lesiones de todo el plantel que tuvimos Y esto de estar ahí arriba con 11 puntos, con tantos lesionados Pero cumpliendo los que van ingresando, como en el caso tuyo ¿Genera más ilusión, Diego? Si el recambio ha funcionado Cuando el equipo esté todo a disposición ¿Piensan que se puede pelear bien arriba? ¿Piensan que Newwell es candidato? Si, la verdad que nos sorprendimos todos en sí Porque al principio teníamos un plantel corto Que decíamos que teníamos un solo Allá del resultado contra Talleres Teníamos un solo torneo Y a pesar de que nos lesionamos Los chicos que subieron tuvieron unas buenas actuaciones La verdad que la mayoría de los chicos Me incluyo Tuvimos muchos partidos en reserva Que eso también hace agarrar experiencia Y esperar la oportunidad y aprovecharla Como que tampoco sorprende tanto Porque ya algunos necesitan jugar Y creo que la mayoría aprovecharon ese momento De su partido, de sus minutos En lo personal, ¿cómo evaluás lo tuyo? Que te ha tocado jugar en algunos torneos un poquito más A veces esperar que se lesione a alguien O que haya algún suspendido No es fácil, digo Pero, ¿cómo estás evaluando lo que estás haciendo? No, la verdad muy bien Como te dije ahí al Tati Que entrar del banco en un partido chivo Hay que adaptarse rápido Tratar de que no se note la ausencia del titular que estaba jugando Bueno, se tocó empatar Quedamos con ese sabor Y también jugar de titular es otra cosa Tener casi tres partidos seguidos es distinto Vos ya entras del minuto cero Evaluando al rival, a los delanteros, cómo son Ya tenés otro panorama, estás de adentro Y la verdad me sentí muy bien No me costó en lo físico Los compañeros, como siempre Nos apoyamos entre todos Hay muchos chicos Y la verdad que tratamos de dejar todo Y para lograr lo que logramos Todavía falta mucho Pero los puntos que tenemos Son muy buenos para Para seguir el resto del torneo Guille, ¿cuánto sirve compartir Saga Con jugadores de la talla de De Conti Fernández Que te pueden transmitir su experiencia Y además Me imagino que te dan una tranquilidad A vos cada vez que te toca entrar Sí, hablamos más que nada Cuando pasó esto Lo de gimnasia, lo de verano Que al hacer goles Nosotros siempre estábamos más tranquilos Pero también nos convertían Y eso, como jugamos Tiene que ser menor el error Y estuvimos hablando De que si podíamos mantener el cero en el arco Y nosotros mayormente marcamos Y es una gran ventaja Y bueno, tratamos de hablar De tratar de corregir algunas cosas Que nos estaban pasando De los contragolpes Como nos salen a jugar todos Y tratar de hacer ese error mínimo Y poder Poder De sostener el resultado Y Giovanna Vélez Si bien perdió con Boca Me parece que con River Fueron los mejores en este arranque De campeonato Más allá de los resultados por juego Y es una buena medida, ¿no? Para ustedes saber Donde están parados en este torneo Que quieren protagonizar Sí, buena medida por el partido nomás Porque todavía Es la sexta fecha Y queda mucho La verdad La verdad Todavía no se despegó ningún rival Sino Los detalles de fútbol Que causó River Velez mismo Que contra Boca No No estuvo a la altura O no se le vio nada De lo que venía mostrando Pero creo que va a ser Un lindo partido No quita mérito No quita mérito Bueno, el resultado Si es positivo O muy bueno Pero todavía no creo que Que sea determinante El resultado Y Nada que genere otra cosa Guillermo ¿Qué es lo que tiene Newell? Por ahí que a los juveniles Que le toca debutar Como Tevez, Fidriseski A vos en su momento Se le hacen más fácil las cosas ¿Por qué pasa eso? Y porque ya sabés Lo que tienen que hacer Solamente eso Vos juegás en reserva Como juegás en primer Eso es una gran ventaja Solamente Tenés otro detalle De que Uno tiene una característica Y otro otra No es lo mismo Figueroa Leandro Que Fidriseski Sabíamos que Podíamos tener Otra Otra dinámica Por arriba Sabíamos que podía Aguantar la pelota Y eso No daba descanso Pero Creo que como en primera Lo hace en reserva también Y Es una gran ventaja Dijo Borragio Después del último partido Que se encontró Con un vestuario muy feliz Por el triunfo ¿Se ilusionan Con pelea hasta el final? ¿Con volver a tratar De ser protagonista En este torneo? Sí Nos vemos muy bien A pesar de ahí Como dije De las lesiones Creo que estamos todos Preparados para Para lo que hablamos En la pretemporada Y De lo que se habla Cada semana Que vamos a ir Partido tras partido Todavía Queda mucho Como dije recién también Es un partido Lindo más que nada Pero no genera nada Un partido más Todavía Nadie se despegó De De los grupos de arriba Así que Vamos Vamos a dar batalla Eso sí Y ya decís un partido lindo Digo Si le toca jugar Y juega Prato También pensás Que va a ser lindo Digo ¿Cómo se marca este delantero? Me parece que con Maxi Y Teo Gutiérrez Son de lo mejor Que ha mostrado El campeonato Al cabo de 5 fechas Sí, pero Está bueno Marca jugar así Juega bien, ¿no? No, sí Además tiene goles Sí, sí Me gusta Mateo ¿Viste? Tiene otra dinámica Es muy Muy versátil En todo sentido Te juega Por todos lados Y El uno contra uno Tiene mucha más Es más picante Digamos Pero Todo el mundo Lo quiere enfrentar A lo bueno Todos lo quieren enfrentar Y eso está bueno Gracias 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 Gracias